gente como les va bienvenido a otro vídeo del canal hoy es día de guerra guerra total porque me tienen recontra podrido con la pregunta leo prefieres una 10 30 a una a un 3400 leo preferís una 10 31 550 3400 bueno hoy es día de guerra completo señores placa de gama baja la 550 que anda muy parecido a la 10 30 depende de las versiones etcétera pero anda muy parecido bueno placa de vídeo de gama baja completamente contra racer 5 3400 y como ya hemos visto que si bien los micros nuevos de amd tiene un buen poder como micros ya vemos que la gráfica no está evolucionando tanto para vos amd qué pasa tantos años y medios refritos de gráficas necesitamos un saltón ya deberíamos estar en tantos años en el doble de rendimiento del 3400 es difícil debe ser muy difícil de lograr un buen un buen apu debe ser complicado pero hoy los razer 5 5600 existen los 5 los razer 7 5700 existen son micros que me parece que amd nos debía porque intel tenía sus micros poderosos con gráfica para los que no quieren comprar blanca de vídeo porque simplemente necesitan un octocore porque la van a usar para diseño para que se yo para abrir 80 mil páginas pornos a la vez la cosa es que nos debían procesadores pisteros así con mucho poder amd nos debía pero la gráfica no evoluciona tanto entonces y como ahora todavía están en 1600 efe dando vuelta por ahí y el 2600 y cada vez valen menos conviene comprar uno de esos con un con uno de estos con una plaquita y no comprar el apu que tampoco valen tan barato bueno no sé esa cuenta haganla ustedes yo le voy a dejar la diferencia en los mismos juegos de rendimiento entre ésta y ésta así que gente invito a ver esta esta guerra a ver qué sale de esto todo probando siempre vamos a sacar la duda de todo así que dejo de dar vuelta y hablar tanto y arrancamos vamos bueno gente vamos a arrancar a hacerle las pruebas a estos acá está con las las configuraciones que deje decir raíz de 5 3400 sólo a secas después le quise poner un quad core así que usé raíz en 3 3200 y la 550 y después usé un 6 core 12 hilos raíz de 5 3600 y la 550 para que vean la diferencia que puede haber de rendimiento bueno les cuento que las pruebas salieron parejísimas 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 la verdad que este raíz el 5 3400 es un micrazo lleva muy bien la vega 11 este y bueno está peleando contra también tengan en cuenta que está peleando contra una de las placas de vídeo de gama baja 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 no acá vemos un poquito más de desempeño ya con el raizer 5 y la 550 y acá también se nota un poquito más la verdad que en algunos juegos sale a reducir a relucir digamos el potencial de la placa de vídeo no obviamente así que gente esto es un vídeo más que nada ilustrativo para que ustedes bueno fíjense que acá está muy parejito en el rise on the townrider bueno esto es un vídeo muy ilustrativo para que ustedes vean qué vídeo qué vídeo comprar no qué procesador comprar ya me parece que en este 2021 pasado ya bastante este 2021 me parece que ya si van a comprar un micro 6 teniendo en cuenta que está muy muy barato los 6 core 12 hilos me parece que la vara debería arrancar de ahí me parece que ya debería arrancar 6 core 12 hilos porque ya hay algunos juegos que están empezando a aprovechar así que este bueno no descarten de comprar un 1600 a f un 2600 un 3600 que obviamente como han salido los series 5000 se están depreciando mucho ni hablar de que si ustedes quieren comprarse lo con gráfica integrada está la opción de amd también para el 5600 g o 5700 g pero bueno ahí estamos hablando de otros costos y eso ya les digo el 3400 anda muy bien mi desempeño los cuadros están muy muy bien pero me parece que ya deberían si pueden no intentar comprar un 6 core 12 hilos hay que ver dónde lo consiguen ustedes si lo consiguen usado compra un 2600 usado un 3600 usado o alguna cosa o lo consiguen de buena oferta y bueno y ver cuánto para pagan una 10 30 una 550 o por ahí pueden llegar a comprar también una gráfica más así que nada me pareció que está este tipo de comparativa era para que tengan una idea el rendimiento de acá les acaba en algunos momentos les saca unos muy muy lindos cuadros y tener un 6 core 12 hilos con gráfica dedicada aunque pesaca pecho el 3400 se la banca bastante pero bueno tengan en cuenta también que me obviamente ustedes ya lo saben pero yo se los digo la carga de los juegos la verdad que contener más cores se nota ese nota el 3600 a mi humilde entender se nota mucho como carga más los juegos más rápido todos usaron el mismo 16 gigas de ram las mismas se usaron las mismas configuración del juego usamos el mismo ssd de juego todo exactamente igual pero la carga de los juegos a veces tener un poquito de más de poder de microprocesador también ayuda mucho a veces el 3200 está al 100% la verdad que llevando incluso la gráfica se pone muy alto y el raiser 5 3600 está boludeando está haciendo nada así que bueno nada gente estos a modo vieron que sacando haciendo pruebas se sacan conclusiones bueno me parece que ya de cara al 2021 22 y ya lo que queda el 2021 encarar ya una maquinola con un dentro de las posibilidades que tengamos gente obvio comprar un 6 core 12 hilos me parece que ya es lo ideal y si ustedes pueden armar un combito ahí por ahí de intel con un 10400 cf o un raiser 5 2600 1600 af que es lo mismo o consiguen un 36 este barato y se compra una gráfica para zafar en el momento el día de mañana sólo tienen que cambiar la gráfica y bueno con el 3400 eso tanto no pasa si bien acá lo tienen es un muy muy buen micro en este 2021 todavía así que gente espero que les haya gustado no se vayan los saludos en el final desde luego bueno gente muchas gracias espero que les haya gustado de war la guerra espero que les haya gustado ustedes saquen sus cuentas sus conclusiones fíjense que consiguen con micros que compran que no compran si conviene comprar un 6 core 12 hilos de intel o un 5 9400 todavía andan por ahí muy barato o un y 3 de décima generación o de décimo primera generación y mete una gráfica y bueno ustedes evalúen los números yo les traigo la comparativa entre un apu y una placa de vídeo así que espero que les haya gustado este vídeo gente estarán viendo pasar los mails de contacto por ahí les cuento tenemos discos instagram facebook tick tock lo que quieran en instagram pueden ver el día a día lo que hacemos lo que hablamos etcétera etcétera también habla conmigo desde luego me preguntan cosas a la larga o a la corta contesta todo el mundo siempre llegamos siempre digo gente que más en el muro de este canal tenemos el enlace a paypal me por si quieren colaborar con sumo computación donando lo que ustedes puedan les sobró de la compra los orienten una compra y a ustedes les sobró un dólar de la compra bueno nosotros nos ayuda mucho para ir juntando para siempre comprar mucho hardware mucho material mejorar las cámaras montones de cosas que como saben ustedes el canal le cuesta bastante mantenerse desde luego porque es caro todo esto bueno ustedes sabrán gente sumo este segundo canal vayan a darle like al igual que a éste suscríbanse de suscríbanse en todo eso nos vemos en próximos vídeos chau gente y